Bienvenido, otra vez más, a The Legend of Zelda A Link to the Past. Literalmente, lo único que tenemos que hacer es hacer los últimos dos castillos y terminamos este juego, o sea que probablemente este sea... no, nos faltan... probablemente nos falten dos o tres capítulos más de esta serie. Aquí está la penúltima pieza de corazón, la última se consigue en el último castillo si no mal recuerdo, en el último templo, eso no sirve aquí, ¿qué pasa por aquí? ¡Cámbara Link, cómete! Vale, nos curamos, y viene un castillo difícilillo. Lo que ya se había dicho, los castillos más complicados son el 5, el 6 y el 7, por obvias razones. Nivel 6, Mr. Meyer. Aquí a fuerza necesitamos haber hecho el 2 para poder entrar. de este castillo que creen que no me acuerdo muy bien como se hacía... lo que sé es que aquí a la derecha está muy cerca el ítem, que es un bastón que es el último ítem que nos falta hoy porque así como ven en el inventario solo tengo un espacio ok, el mal recuerdo se empieza por aquí y aquí no se puede coger en las grietas lo bueno es que existe una forma de saber si se abre así que explicándolas ok, recuerdo esta parte pero había una parte donde estaban los botones de colores estoy yéndome por la puerta equivocada seguramente bueno, vámonos de aquí entonces debe ser la puerta que está aquí abajo ah, perdiste una llave me estoy un poco perdido siempre les digo, porque tiene no haber jugado esto en muchos años esto es una llave esto debe ser por aquí ah, sí, creo que es por aquí ah, sí, creo que es por aquí ah ¿qué había aquí? ¿una llave? excelente quítate la capa ay voy a desequiparme la capa debería traer el arco en realidad para meter daño pero, ¡meh! otra llave ay, ay a ver tengo que tocar esa calavera porque esa calavera me da un switch no me recuerdo digo, un cofre un switch ay, vamos maldita cosa ya, no hay llave más ok tenemos bastantes llaves que mueras, Link ay, me muero que mueras, Link creo que debería de empezar a traer una poción de vida en mi inventario definitivamente definitivamente creo que la voy a ir a comprar para hacer el último castillo ah, es aquí a donde quería venir a Link ah, si llegué menos la llave ay, ay poder del escudo ahí no te mueras, Link ay, no voy a morir bleh ah, no una alita menos jajaja yo creo que traigo daño reducido, eh con la armadura azul ay, no ah ok me transformaron a la mala corre sé que no debería gastarme esta llave pero ya que ok, caminando la capita ah aún no por aquí ay no debería haberme cercado a eso con esto abierto por aquí por aquí hacia allá arriba por ahí tomamos esto que es una llave y seguimos avanzando a estas cosas que dejan bombar ya más con la bomba destruida ya puedo salir No tiene sentido pasar por ahí, entonces, que rayos, ya estoy bien perdido en este castillo. Muy perdido. ¿Esto será por aquí a la izquierda? Corre Lee. Ah, tal vez sea por aquí. Bueno, esperemos aquí. Ya sabía yo que esto iba a salir los clásicos pedazos del piso que me golpean, o que me atacan. Ya pues nuevamente tenemos el escudo que puede detener las bolas de fuego, así que aquí quedarme parado. Muy útil. Vamos, apúrense, falta uno más. Y listo. Ahora sí, tomemos esto. Voy a morir una vez más. Ya. De nuevo, una vez más, al lugar equivocado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Estaba perdido. No, 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 no. No tenía tiempo. No, 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 no. ¡Corre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Ah! ¡De nuevo! Me quedan tres hadas todavía. ¡Sale! Esa es crueldad de enseñarte lo que quieres, pero no lo puedes alcanzar. ¿Dónde? 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 ¿Dónde debo de ir? ¿Qué? ¡Ah! ¡Y la bendiga serpiente de fuego! ¡Ah! 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 Bueno. Al menos nos desharemos del incesante sonido de... Te estás muriendo. ¿En serio tienes que meterte ahí? Esas cosas como están vivas, por saber. ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero perder más magia! No, aquí ya estuve. Lo único que se me ocurre es que la llave esté a la derecha. Ok, ya subí y aquí entré. ¡Ah! Es que no la he visto. Si no me equivoco este me lleva al cuarto principal que no vamos a utilizar esas llaves en el desperdicio. ¡Ay! ¡Ay! Esta es la salida. Si lo mal recuerdo de este lado, me falta entrar por las partes de abajo, ¿verdad? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Otra vez. Sí, aquí está el ítem, pero no tengo la llave. ¡Ah! 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 Ah, ¿era por aquí? ¡ah! ¡Ah! ¡No, no es por aquí! ¿Qué rayos? ¡Ah! Porque esa llave ya la pudimos haber abierto, no necesito entrar ahí. Ahí ya entré. ¡¿Qué demonios?! Voy a tener que abrir el mapa. ¿Quién de izquierda y abajo? ¿Qué rayos? Estoy bastante perdido El mapa me dice que es para acá Allá arriba quiero entrar, pero no puedo Y debe de haber una entrada Aquí, ¿no? A la izquierda y luego hacia abajo Ay, me muero Esa fue la que no había visto No te mueras, Link Me gustaría matar a gente y que me dieran corazones Ajá, esa es la parte que no Era así No me maten No me maten Ya decía yo que me faltaba encontrar algún lugar ¿Por qué todo se mueve menos, Link? Qué extraño Vamos Vamos Bien Ajá ¡Ay, no! Ya ves Ahora sí Me gustaría que hubieran asaditos aquí Cuidado No tengo mi bastón todavía Y ya estoy avanzando No, 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 no predictor ¡Vamos por el bastón! Ustedes me dan corazones, ¿no? Si los matan. Nada. Creo que si utilizo bombos me dan vida, ¿no? O si le matan a los cazos con fuego. A ver. Exploten. No, solo me dieron dinero. Vi delfín, ¡ay! Ay, ¿en serio? ¿Murí por contacto? ¿Vas a tener que recetear esto e ir por aditas? Vale, ahora sí. Vamos por el tesoro. Bien, tenemos al Quindos Amalia. Bien. Ahora solo tengo que ir hacia donde había ido Abresal. Y llegaremos hacia donde tenemos que ir. ¡No, corre! Vamos a tocar el Switch de color. ¡Ay! ¿Qué? ¡Au! Y ahora sí. ¡Ay! Creo que hay una forma más rápida de llegar. Es por aquí arriba. ¡Corre! Sí, por aquí puedo llegar por los portales. Bueno, esto es el portal, ¿eh? Llego aquí. ¡Ah! Bueno, prefiero que me haya tocado eso y que me hayan quitado... ... ... ... ... ... ... ... ... Bien, necesitamos curarnos. ¡Ay! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡No te mueras, Link! ¡Ay, no me digas que no quedo encima del Switch! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Me estoy muriendo muchas veces aquí! ¡Ahí! ¡Corre! ¿Era por aquí o era la derecha? Ya está por aquí. Y es por aquí. ¿Alguno tiene una cura por aquí? ¿No? Necesito el arco ¿Esto? Probablemente tenga que cambiarlo A rojo Hola Ok Ay, ay, ay Ajá, es la cámara roja Aquí usaremos una bomba Bien Y esto nada más lo utilizamos Para cambiar de color Salimos Y espero que nos quiten más magia Muy bien Ah, excelente Llegamos al final Corre Hay que cambiar eso Maldición Maldición, le mato a un gel A mis corazones Si lo he matado con el martillo me daban vida, ¿no? Tengo una sola hada No, no tengo hadas Oh, no Maldición Tenemos que ir a recuperarnos No creo poder hacer el jefe con solo tres corazones Crap Ya mucho que no tengo que hacer esto Pero bueno Vamos a curar los complejos Y ahí la pregunta ¿Lo podría hacer sin hadas? Más vale no confiarse Ah, estoy en la próxima posición Ah, ¿dónde hay hadas fáciles? Hadas, hadas, hadas aquí Bueno Me veo en la penosa necesidad de Capturar hadas Con tres hadas si tengo suficiente Con dos no Eh, con dos si puedo Venga Vamos a hacer Una vez más Vamos aquí Pasemos aquí Y tenemos medicina de vida Claro, lo que dije Que ya tenemos que conseguir Pociones Y con eso tengo suficiente vida Como para Hacer el Último Bueno, no el último Pero es que es al que vamos Dale Vamos a ponernos esto Porque tenemos que utilizarlo Para entrar Y ahora sí Vamos por el jefe Maldición Maldición Qué bien No, eso casi me pega Bueno, ahora sí Vamos directo al jefe Me voy a tardar Porque hay que caminar Eso otra vez Pero bueno Venga Y de aquí Hacia arriba Y tenemos que caminar Y bajar Y me lleva Muchas vueltas Otra vez Mal colocado Ya Ya Casi Corre Me pegan más Esas torretas Que cualquier otra cosa En este juego Vale Esto ya Más o menos Como ya sea por donde vamos Ya de nada Me va a golpear demasiado Ay Y claro Me tenía que pegar Un gelecito Cayendo Ah, claro No moví el switch Olvidé el switch De aquí atrás Maneras mágicas De supergente Literalmente Con la capa mágica No moví el switch 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 Venga Ven Venga Ahí Muévete Ahí Vamos, mendigos Hojasos Cámara Venga, falta azul Nada más o no? ¿Puedo golpearlo y dispararle una vez, no? Muere Muy bien Penúltimo cristal Vaya que este se me costó trabajo Este siempre ha sido el castillo más difícil para mí Ah, sí, he capturado el mal Ajá, ajá Ganon nos capturó porque no podía romper el sello de los sabios el solo Utilizando a Agnim como su peón Nos trajo al mundo oscuro Después de romper el sello con nuestros poderes Nos seguió en estos cristales Nos dio a sus monstruos leales Pero Ganon no planeó que llegara tan lejos Ahora la preciosa celda está esperando en la roca de la tortuga ¿Vas a ir? Claro que sí Muy bien Y así de fácil Bueno gente Yo me despido porque si no esto se alarga Nos vemos al próximo capítulo de The Legend of Zelda Link to the Past Corte 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 Corte